¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Blanca Romero y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a explicar por qué es importante conocer la presión de tus llantas. Así que si estás listo, comencemos. Para evitar un desgaste incorrecto en el neumático, una llanta mal inflada se va a desgastar del lado incorrecto. Puede que esté más desgastada de un lado o puede que se desgaste más del otro, depende cómo la tengas inflada. Para un mejor rendimiento del combustible, una llanta mal inflada va a requerir de más esfuerzo para que pueda moverse el coche y por ende va a gastar más combustible. Existe una gran variedad de medidores en el mercado. En esta variedad encontrarás medidores tipo manómetro. Estos tienen una válvula a su costado para liberar el aire sobrante y así hacer más fácil medir la presión exacta. Incluso encontrarás como este de aquí, que es un calibrador digital. Nosotros usaremos este calibrador de aquí, que podrás encontrar prácticamente en cualquier refaccionario. Ahora te voy a mostrar cómo medir la presión de tu llanta tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante. Las medidas que nos recomienda el fabricante las podrás encontrar en el marco de tu puerta del conductor o en la mayoría de los casos en la tapa de gasolina. La primera celda indica el tamaño de la llanta. Segunda indica el número de pasajeros que llevará el vehículo. Tercera celda indica la presión de las llantas delanteras y viene con dos medidas, tanto en bares como en PSI, dependiendo del instrumento de medición que ocupes. Y la cuarta es para las llantas traseras. Comenzaremos retirando el tapón de la válvula. Colocaremos el calibrador presionando fuertemente hacia abajo. Debemos asegurarnos de no tener ninguna fuga de aire, de ser así, la medida que el calibrador arroja sería errónea. La cantidad que sale en la regla de medición del calibrador indica la presión del aire que contiene tu llanta. En mi caso se mide en PSI. Aquí te tocará comparar con las especificaciones que tiene tu coche, es decir, si debes quitarle o ponerle más aire. Último, tendrás que colocar el tapón de la válvula y listo. Y esto ha sido todo por este video. No te olvides de suscribirte en la parte de abajo si no lo has hecho. Comparte este video con todos tus amigos. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbete, es gratis.